Managua, linda Managua, ya bonita y serrana. Cada 5 de febrero Managua está de aniversario por haber sido elevada a capital. Este año se cumple en 170. Los esfuerzos para hacer de Managua la capital de Nicaragua iniciaron en 1824, después de que las Naciones Unidas de América Central alcanzaran formalmente su independencia de España. La ubicación de Managua entre León y Granada se hizo en un sitio lógico e ideal para dar solución definitiva a la rivalidad desde tiempos de la colonia entre estas dos ciudades que disputaban este título. El aspecto de Managua ha tenido cambios radicales a lo largo de su historia debido a los innumerables desastres naturales como deslaves, inundaciones, pero principalmente terremotos que han destruido total o parcialmente la ciudad en varias ocasiones. La vocera del gobierno dijo que por esta ocasión han coordinado varias actividades desde la municipalidad. Celebra los 170 años de ser capital nuestra Managua. Hace 170 años fue elevada la ciudad de Managua a capital de Nicaragua y habrán conciertos, baile, fiestas, familiares, actividades deportivas, conferencias en distintos parques y espacios de nuestra querida Managua. Matagalpa también estará de 160 aniversarios celebrando el nombramiento de la perla del septentrion a la categoría de ciudad, donde también contará con actividades por la ocasión. También Matagalpa 160 años y hay un programa completo de celebraciones que culminan el propio 14 de febrero que es cuando se estará celebrando ese aniversario histórico. Fiestas tradicionales, fiestas de la tradición popular que se celebran en todo el país en este fin de semana. Otro fin de semana de bendición, de recreación, de unión de las familias alrededor de la paz y el bien. Fin de semana también para recrearnos, para celebrar la vida en unión de familias, cuidándonos. Celebrar el verano en unión familiar, cuidándonos, cuidando nuestra salud, protegiéndonos y disfrutando de nuestra naturaleza, nuestra belleza, nuestro patrimonio, nuestra hermosura, la hermosura de la paz. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.